Hola chicos, la Navidad ya está a la vuelta de la esquina, Papá Noel ya está planchando su traje, y tú seguramente te estarás preguntando qué regalo puedes hacer a tus amigos o familiares. Pues bien, en el vídeo de hoy os traigo 7 ideas de regalo para esta Navidad. Los regalos que aparecen en el vídeo son regalos tecnológicos, de diferentes rangos de precio, por lo que aquí seguramente encontraréis una opción para vosotros. Como siempre, os he dejado los links para comprar los productos abajo en la descripción y en un comentario fijado. Si estáis listos, empezamos. En primer lugar tenemos la Xiaomi Mi Band 5. El primer regalo de esta lista es una pulsera de actividad muy conocida, la Xiaomi Mi Band 5, que sirve para contar los pasos, las calorías y monitorear el sueño, entre otras muchas cosas. Este regalo puede ser bueno para personas que sean muy activas, que les encante hacer deporte, y que en general lleven una vida muy saludable. Es un buen regalo para estas épocas, porque ahora que empieza el nuevo año, mucha gente se propone hacer más ejercicio, comer saludable, y esta pulsera es el complemento perfecto para esa nueva vida que quieren llevar. La Xiaomi Mi Band 5 viene con 11 modos deportivos, entre los que destacan el running, el yoga y el ciclismo. También es resistente al agua, así que se puede usar para nadar o ducharse, y la batería dura 14 días. Lo mejor es que la pulsera cuesta poco más de 30 euros, por lo que si estáis buscando un regalo barato y queréis tener un detallito con alguien, la Xiaomi Mi Band 5 es una buena opción. En el puesto número 2 tenemos el Amazon Echo Dot. En concreto, este es el Echo Dot de cuarta generación, el último modelo, y lo podéis encontrar en Amazon por 60 euros. Está disponible en tres colores, en gris oscuro, en blanco y en una especie de azul grisáceo. Si estáis dispuestos a pagar un poco más, por 70 euros podéis comprar un Echo Dot con reloj incorporado. Lo que ha cambiado con respecto al Echo Dot de tercera generación es el diseño, que ahora es una esfera, y además también han mejorado tanto el sonido como las funciones de Alexa. Se puede utilizar Alexa para controlar los dispositivos inteligentes de casa, hacerle preguntas, etc. Por tanto, si sabéis de alguien que quiera convertir su casa en una casa inteligente, le podéis regalar el Echo Dot. Por unos 60 euros, es uno de los mejores altavoces inteligentes que hay actualmente en el mercado. En el puesto número 3 tenemos la Samsung Galaxy Tab A. Las tablets son un buen regalo para Navidad, ya que son unos dispositivos muy versátiles que se pueden usar para navegar por internet, para ver series y películas, o incluso para trabajar. Dentro del mercado de las tablets hay muchísimas, de todos los precios y características, pero hay una que está muy bien que es la Samsung Galaxy Tab A. Esta tablet de Samsung cuesta unos 200 euros aproximadamente, y aunque no es cara, tiene muchas características que la convierten en una buena opción para cualquier tipo de usuario. La tablet se ve y se siente como las tablets de gama alta que son mucho más caras. Tiene un cuerpo metálico con los biseles muy delgados, y dispone de una magnífica pantalla de 10,1 pulgadas con resolución Full HD. Se trata de una tablet orientada principalmente a consumir contenido multimedia, pero también ofrece un buen rendimiento en el día a día con aplicaciones, juegos y multitarea. Si estáis pensando en regalar una tablet, deberíais considerar la Samsung Galaxy Tab A. Recordad que os he dejado el link en la descripción por si la queréis comprar. En el puesto número 4 tenemos la GoPro Hero 7. En esta posición de la lista tenemos una cámara de acción que sería un buen regalo para todas aquellas personas a las que les guste hacer deporte y quieran grabarse saliendo a correr, yendo en bici o incluso haciendo submarinismo. La GoPro Hero 7 no es la última cámara de GoPro que hay en el mercado. La última es la GoPro Hero 9, pero esto es bueno porque la Hero 7 es ahora mucho más barata y es fácil encontrarla en oferta en Amazon. Su precio actual es de 279€ y seguramente irá bajando con el paso del tiempo. La diferencia principal con la GoPro Hero 9 es que no tiene pantalla frontal para poder ver lo que estás grabando mientras te grabas a ti mismo. Pero si solo queréis una cámara de acción que sea resistente y que tenga una calidad de imagen impresionante, entonces la GoPro Hero 7 es la GoPro con mejor relación calidad-precio que podéis comprar. Entre sus características principales, lo más destacable es que puede tomar fotos de 12 megapíxeles y vídeos en 4K a 60 FPS. Además, cuenta con un sistema de estabilización llamado HyperSmooth con el que se puede obtener una imagen estabilizada de gran calidad sin tener que usar un gimbal. Esto es especialmente interesante por si la persona que va a usar la cámara va en bici o hace algún deporte de acción en el que haya mucho movimiento, ya que los vídeos le quedarán muy fluidos. Eso sí, la estabilización HyperSmooth no está disponible en todos los ajustes de vídeo. Otra curiosidad sobre la GoPro Hero 7 es que se puede controlar por la voz. Hay 12 comandos del estilo GoPro enciéndete o GoPro toma una foto. Y con estos comandos es muy fácil controlar la cámara. El único problema es que si hace mucho viento o hay ruido, la cámara no te escucha bien o no te hace caso. Por todo lo demás, la GoPro Hero 7 es una cámara de acción que está muy bien. Si conocéis a alguien que sea un aventurero y que le gustaría tener una cámara de este tipo, os recomiendo que le compréis la GoPro Hero 7. En el puesto número 5 tenemos el Roomba 671. Si conocéis a alguien que no le guste mucho aspirar o barrer, puede ser una buena idea regalarle un robot aspirador. Actualmente hay muchísimos robots aspiradores en el mercado. Los más sencillos cuestan 200 euros y hacen una limpieza básica, y luego hay otros mucho más caros que mapean la casa o incluso pueden fregar. El Roomba 671 cuesta 350 euros. Es un modelo de gama media, por lo que es una buena opción para alguien que nunca haya tenido un robot aspirador o solo haya tenido uno. Lo mejor de este Roomba 671 es que es muy fácil de usar. Se puede controlar a través de una aplicación gratuita para el móvil o con un dispositivo Alexa. El robot se mueve bien por la casa gracias a que tiene unos sensores para no chocarse con los muebles ni caerse por las escaleras. Además cuenta con un sistema llamado Dirt Detect que detectan donde hay una mayor suciedad e incide más en la limpieza. De esta manera los resultados son mucho mejores. La batería dura 90 minutos, puede que no parezca mucho, pero teniendo en cuenta que la batería de los Roomba de gama alta dura dos horas no está tan mal. En definitiva, el Roomba 671 es un robot económico que limpia bien y tiene algunas funciones más avanzadas, como la posibilidad de controlarlo con la aplicación para el móvil. Si se lo queréis regalar a alguien para que tenga su primer o segundo robot aspirador, sería un buen regalo. En el puesto número 6 tenemos el Xiaomi Mi Scooter. Uno de los productos más populares de los últimos años son los patinetes eléctricos. Son un medio de transporte muy práctico para moverse por la ciudad y eso es lo que ha hecho que ahora estén tan de moda. El patinete eléctrico más vendido es el Xiaomi Mi Electric Scooter, también conocido como Migia M365. Cuesta unos 400€ actualmente y es uno de los patinetes con mejor relación calidad-precio. El diseño del Mi Electric Scooter de Xiaomi es elegante y está hecho con materiales resistentes para que el patinete dure mucho tiempo. El peso total es de 12,5 kilos y se puede plegar, por lo que es cómodo de transportar. Lo único malo es que el manillar no es regulable en altura. Otras características a destacar son que puede conseguir una velocidad máxima de hasta 25 kilómetros por hora y la autonomía es de 30 kilómetros. Si queréis sorprender a alguien por navidad, podéis regalarle el Xiaomi Mi Electric Scooter. En el puesto número 7 tenemos la PlayStation 5. La PlayStation 5 será el regalo por excelencia de esta navidad, ya que es una consola nueva y hay mucha gente que quiere tenerla. Lo que más llama la atención de la nueva PS5 es el diseño. Se trata de un diseño futurista, muy llamativo, que combina los colores blanco y negro y sobre todo es una consola grande que ocupa bastante espacio. Hay dos versiones, una que viene con unidad óptica, que es la ranura esta para meter los juegos, esta vale 500€ y luego hay otra versión digital que cuesta 400€ pero viene sin la unidad óptica. A nivel de rendimiento, la PlayStation 5 puede llegar a correr gráficos a 8K y a 4K a 120fps, aunque la verdad es que hay muy pocos juegos que puedan alcanzar esos niveles de rendimiento en este momento. En definitiva, la Play 5 es una consola potente y bien diseñada que ofrece una experiencia de juego excelente. Como sabréis, hace poco también han salido las nuevas Xbox, la Xbox Series X y la Xbox Series S, que también serían un buen regalo para alguien a quien le gusten los videojuegos. Os dejaré el link de las Xbox en la descripción por si queréis echarles un vistazo. Y hasta aquí el vídeo sobre las 7 ideas de regalo para esta Navidad. Espero que os haya podido ayudar y que tengáis más o menos una idea de los regalos que vais a hacer este año. Si ha sido así, os agradecería muchísimo que os suscribieseis a mi canal. Nos vemos en la próxima. Adiós.